Usted, amable televidente, ha estado preguntando e insistiendo en la tan mencionada obra del Puente de Fierro. Obra que lleva por lo menos dos meses parada. Se dice que es responsabilidad de Rafael Ara, presidente de Ciudad Fernández, y Alejandro García, presidente de Río Verde. Obra que, recordemos que esta es una obra de carácter estatal. Ninguno de los alcaldes tiene responsabilidad. Es una obra que se maneja a través de la CEDUBOB, que ya está licitada, que debería de estar en proceso, que tiene un costo únicamente en esta primera etapa de 12 millones de pesos, que la construye la empresa G&G de Ciudad Valles y que se suspendió por una supuesta denuncia por el daño que según se le hace a la ecología, denuncia que supuestamente ya se solventó. Fue el pasado 10 de mayo, cuando en su última entrevista como secretario de la CEDUBOB, Luis Nava Calvillo anunció que para el lunes 13 de mayo se estarían reanudando los trabajos por parte de la empresa G&G, cosa que hasta este 30 de mayo no ha pasado. La obra sigue parada y los habitantes de los llanitos principalmente siguen sufriendo por la falta de este paso desnivel, que es el más cercano al centro de Río Verde y que ahora los obliga a dar grandes vueltas e incluso a exponer su vida al cruzar por la ribera del río y de noche. Ahí está el atraso y retraso de esta obra, que ahora le toca al nuevo secretario de la CEDUBOB, Juan Gerardo Ferretis González, destrabar este problema, que tantas molestias ha causado a la población de Río Verde y Ciudad Fernández.